Vamos a ver cómo abrir una ostra por el lateral, es decir, por esta parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a introducir nuestro cuchillo en el encuentro entre las dos balbas y vamos a seccionar el músculo que se encuentra aproximadamente en esta zona. ¿Qué necesitamos? Un cuchillo abreostras y un trapo. Sujetamos la ostra siempre con la cara plana hacia arriba, ayudándonos del trapo y buscamos ese punto en el que pensemos que podemos introducir nuestro cuchillo. Metemos un poquito la punta y una vez esté dentro, terminamos de introducirlo realizando un movimiento de forma que se corte el músculo. Una vez cortado, simplemente tenemos que girar el cuchillo y abrir nuestra ostra. Una vez abierta, si queremos consumirla directamente, tendremos que separarla de la concha. ¿Cómo lo haremos? Igual que lo hemos hecho antes, pero en esta ocasión poniendo el cuchillo pegado a la balba inferior. De forma que volvamos a seccionar el músculo y ya nos quede la ostra lista para el consumo. Gracias. 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 Gracias.